Pensando en ti Las horas no me van Y sé que nunca te podré olvidar Porque tu amor está dentro de mí Todo me hace feliz Mi alma te llena de felicidad Tu amor en mí crecerá Solo contigo viví momentos felices Que en la vida no pude olvidar Solo contigo viví momentos felices Que tú y yo no podremos borrar Fue tu ternura que me lo deseó Fueron tus besos tu amor Nadie como tú podrá igualar Eres el aire y yo Pensando en ti Pensando en ti Es que te amo Sin ti no puedo vivir Pensando en ti Pensando en ti A nadie me he querido Igual de ti Pensando en ti Pensando en ti Las horas si me pasan Pensando en ti 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 Venga Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti, sin ti yo no soy nada, no soy feliz Pensando en ti, pensando en ti, ahí lo mismo a mí me pasa, honey, igual a ti Pensando en ti, pensando en ti, mis sábanas se mojan pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Eres lo que quiero, solo por ti, mi amor, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Una vez, otra vez, otra vez, uno, dos y tres ¡Ay! 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 ¡Ay!